... Bueno, a esta hora de la mañana recibimos una información, hay un documento que circula de parte de propietarios de apartamentos, en un edificio, en una torre de apartamentos, donde ingresaron un grupo de hombres armados, dicen que son unos 7 hombres armados, esta mañana a las 3, 25, 3, casi entre las 3 y las 4 de la mañana, estas personas entraron al edificio que es Nicole 9, esa torre de apartamentos, dicen que utilizaron un control de acceso al edificio, entraron, amarraron a los dos miembros de la seguridad del edificio, lo llevaron a un área de comedor, ahí le preguntaban por unos nacionales chinos, le preguntaban por los niños de esos chinos, que si eran chinos también, uno de los malandrines se quedó con las dos personas, los dos miembros del equipo de seguridad, custodiando a los armados, y los otros hicieron varias cosas, primero, rompieron el control de cámaras del edificio, rompieron las cámaras, rompieron los radios de comunicación, los teléfonos, y fueron a dos apartamentos al menos, donde ingresaron e hicieron robos en esos dos apartamentos, subían y entraban por el área de lavado, tuvieron tiempo, dispusieron a su antojo de este edificio, donde los miembros de la seguridad estaban reducidos por esos hombres armados en grupo, que fueron en un vehículo que no tenía placa, aunque la marca del vehículo está identificada, eso ocurrió esta madrugada, las personas dijeron que después que ocurrió el robo, entonces llamaron de inmediato a la policía, llamaron al personal de asistencia, y que hay una investigación para ver qué fue lo que pasó, pero es una información que ocurre ahora, son pocos los detalles, pero fue en grupo que llegaron, estos hombres armados, y al parecer preguntaban por unos ciudadanos asiáticos, chinos, no sé si viven chinos ahí, puede ser una vía de distracción, para que piensen que andaban buscando otra cosa, porque generalmente, si alguien anda buscando a alguien, con los fines que sea, va por esa ruta, y no se dedica a andar robando de apartamento en apartamento, o sea que además de andar buscando a esa persona, está claro que había una intención de robo, y aquellos apartamentos, que tenían algún tipo de dificultad, o tenían áreas abiertas, ellos entraron, porque la gente asume que si el lobby, esos apartamentos que son cerrados, está cerrado, pero ellos entraron a toda el área, una vez penetraron el portón de hierro, que es generalmente con llave, bueno pues tenían una llave, quizás nosotros hasta pudieron pensar, que eran de ahí, porque el que entra con una llave, entraron con llaves, que es difícil, uno espera que, que las autoridades investiguen, y den con los responsables de estos actos, sí quisiera tratar un tema con todos ustedes, que es el tema de las elecciones del próximo domingo, nosotros estamos a cuatro días, cuatro días del proceso electoral, y hay muchas preguntas todavía, algunos, creo que hay una especie de desasosiego, sembrado sobre todo por la solicitud de unos partidos, y ahorita le voy a decir por qué, hay una investigación en este sentido, yo he compartido con nuestro equipo, un documento, ¿qué es ese documento? ese documento, es una verificación, que hizo un organismo internacional, muy acreditado, a todo el proceso de organización de las elecciones, es el último documento que le compartía, que básicamente, ustedes están viendo ahí, vamos a ver, ah, no, no, esto es una auditoría técnica, parece que me equivoqué yo, entonces, si le mandé ese, estoy equivocada, vengan conmigo, es uno, donde es la, la, sepa que, es una empresa, una entidad, que verifica procesos electorales, y que verificó, voy a buscarlo, para, para remitirlo, que verificó las elecciones nacionales, en República Dominicana, en las anteriores, y que ahora, está en un proceso de verificación, de todo lo que tenemos, de todo lo que tiene la Junta Central Electoral, yo tengo una boleta, compartimos esa boleta, que es la boleta de los alcaldes, y así les busco, ese documento, la gente no se puede perder, se le van a dar una boleta como esta, y usted va a votar, por el candidato que usted quiera, usted escoge, en las alcaldías, usted va directo, a la alcaldía, pero, cuando se trate, de, de votar, por el, por el, digamos, por el, ah no, pero efectivamente, yo estoy bien, yo estoy mandando el que es, vamos a ver, ah, lo que pasa es que dice, efectivamente, la auditoría técnica, lo que me confundió, fue que no fue en la primera página, sí, ese es el documento, pues sí, esa boleta que ustedes tienen ahí, va a presentarle a los alcaldes, habrá muchos que figurarán, en varias, en varias casillas, usted marca una, o sea, está, si hay, como hay alianzas, verdad, el mismo alcalde figura, también el mismo rostro, usted marca uno, el partido que usted quiera votarle, en el caso de los regidores, la solicitud es más grande, y la idea es, que usted vote por el regidor, que usted quiera, el regidor no arrastra al alcalde, son boletas independientes, y es mucho más amplio, así que piensen, que el regidor va a votar, porque la verdad, que yo hasta en la jurisdicción, donde yo estoy, hay regidores, candidatos a regidores, que yo no sé quiénes son, de verdad, es mucha gente, uno se pierde, pero yo sé que la gente, escogerá, si usted puede identificar, desde ahora, que regidor usted quiere votar, algunos votan por término partidario, bueno, pues usted identifica, a lo mejor que sean gente seria, porque eso sí que le puede enfuñir, la vida a usted, entonces señor director, vamos con la auditoría que le presentaba, que efectivamente es la que habíamos remitido, que es una auditoría, a todo el proceso interno, en la Junta Central Electoral, todos los procesos, que son los que están sobre la mesa ahora, es muy importante, ese es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, entonces ellos hicieron una serie de recomendaciones, a la Junta Central Electoral de República Dominicana, para brindar este proceso, si nosotros seguimos y vemos, este, ahí tiene, que esto fue del 11 al 19 de enero, quiere decir que hace exactamente un mes, y vamos a ver en qué fase nos encontramos, en el capítulo 1, van con el motivo de la auditoría, seguimos la página 3, básicamente verificar, si se han ejecutado, por parte de la gerencia de informática, de la Junta Central Electoral, las recomendaciones emitidas, en un informe, que fue dado por ellos, entonces, aquí están los objetivos específicos, señor director, y nos vamos, al primer gráfico, estamos en la página número 7, ¿qué pasa en la página número 7? que dice, capítulo 3, resultados obtenidos, en la etapa de seguimiento de recomendaciones del informe, a la Junta Central Electoral, se realizó seguimiento, de las recomendaciones de remediación, emitidas en un informe anterior, y entonces, ese cuadro que viene, en la página número 7, hay un cuadro, yo no sé, en qué página está usted, dice, capítulo 3, capítulo 3, página, cuando me muevo, es la página número, ah, bueno, lo que pasa es que le está tomando por número, ya, es la número 5, perdón, la número 5, yo es por movimiento, la número 5, recomendaciones emitidas, 24, la número 5, un cuadro, las recomendaciones cumplidas, 19, parcialmente cumplidas, 2, y no cumplidas, 3, ese fue el informe de la CAPEL, hace un mes, la Junta ha dicho que ha resuelto todo ya, si seguimos hacia el siguiente recuadro, señor director, vamos a ver resultados obtenidos, en la etapa de seguimiento, de recomendaciones del informe, Junta Central Electoral, ahí dice que, a ese momento, hace un mes, la Junta había cumplido 79%, no cumplidas 8%, y cumplida, no cumplidas 8%, y 13%, digo, 13% no cumplidas, y parcialmente cumplidas 8, y aquí está, un cuadro, en el siguiente, si seguimos bajando, la matriz de seguimiento, de los hallazgos de la auditoría, estamos hablando de gente, que son organismos, que no solo trabajan, en elecciones de República Dominicana, que comparado con México, son otra gente, o sea, trabajan en procesos electorales, de muchos millones de personas, y entonces, hacen una auditoría, al ente que está llamado, a organizar el proceso electoral, y ellos dicen, el sistema operativo, cuenta con una autentificación inapropiada, entonces dice cumplida, B, cumplida, el sistema operativo, cuenta con múltiples vulnerabilidades, cumplida, entonces dice, cómo, comentarios al final, y dice, cómo se resolvió, al eliminar los privilegios, de administración local, y limitar los usuarios, se elimina esa vulnerabilidad, actualizaron los parches requeridos, eliminaron esta vulnerabilidad, eliminación de acceso, de usuarios locales, a la base de datos, se eliminó ese riesgo, realización del cifrado, y el manejo de claves complejas, y se eliminó ese riesgo, entonces, ¿cuáles son los riesgos? Falta de restricciones al acceso, que se ha hablado algo de eso, la base de datos local, con una autentificación inapropiada, esos cuatro elementos, de esa primera página, todos cumplidos, nos vamos a la siguiente, dice, falta de controles, para evitar la ejecución, de un programa distinto, a los software cumplido, lo que hicieron fue, con la aplicación de los controles, que impiden la instalación, de aplicaciones, y la ejecución, de escrita de esta vulnerabilidad, estaría eliminada, falta de controles, para evitar la conexión, de dispositivos no autorizados, entonces, aplicaron la lista blanca, de dispositivos autorizados, para su conexión, y eliminaron esa vulnerabilidad, base de datos central, del principio, con múltiples vulnerabilidades, falta de controles, que permiten la conexión, existencia de información sensible, en un código fuente, entonces, aquí, al lado, al final, le dice, ¿cuáles fueron las vías, que utilizó la Junta, para subsanar, esos problemas? Estamos hablando, de un órgano, que es un órgano de auditoría, que auditó a la Junta, de la Centro Electoral, para decir, cómo va la cosa, seguimos bajando, vamos a ver, que todo está cumplido, 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 ok, vamos a llegar, a la parte que está en amarillo, que era la que estaba en proceso, y que ya, según lo que tengo entendido, están ahora en verde, la dos amarillas, ahí está, que no había firma de código, que la estaban parcialmente cumpliendo, y la otra, protección, e insuficiencia, para proteger a los programas, se observó, aunque no se ha instalado, un antivirus, distinto al que viene, por defecto, los controles aplicados, proporcionan una capa, de seguridad adicional, estos controles, reducen significativamente, el riesgo de ejecutables, que sean copiados, o ejecutados, o sea, la Junta, trataba con esto, de blindarse, de cerrar, de sellar, a mí no me gusta utilizar, la palabra blindado, porque aquí se, fue una palabra, que se usó, y se fuñó, eso es como todas las posibilidades, pero, que se cierra, se protege, seguimos, la que no tenía cumplido, la siguiente, que son rojas, estaba un mes, dice, las credenciales, expuestas de la base de datos local, y decía, es importante destacar, que la vulnerabilidad encontrada, no ha sido remediada, si bien aplicar, los procedimientos, de endurecimiento, de los equipos, elevaron enormemente, la dificultad, para llegar a obtener, el ejecutable del sistema, disminuyendo así, la probabilidad, de su explotación, sin embargo, puede ser posible, tener ejecutable de otras fuentes, entonces, le había alertado, tengo entendido, que en esos tres aspectos, incluyendo con los partidos políticos, la Junta Central Electoral, trabajó, credenciales expuestas, puerto, expuesto, del servicio de base de datos, central o principal, eso es del centro central, si bien, se implementaron medidas compensatorias, que alimentan la conexión, a la base de datos, la solución, es el cambio, de arquitectura, de la aplicación, lo cual, por tema de tiempo, y complejidad, no es posible hacerlo, por el momento, el último, ya no era posible, entonces, ayer, llegaron a República Dominicana, o por lo menos, fue conocido públicamente, porque puede que hayan llegado antes, los observadores de la OEA, vamos a tener, observadores, de distintos lugares, vamos a tener, los observadores nacionales, de esta participación ciudadana, con su sistema de observación, vamos a tener entidades como esta, o sea, todo el que pueda trabajar, también, están los delegados, de los partidos políticos, porque no nos olvidemos, que cada partido político, y en el caso, de los partidos grandes, bueno, pues ya están habituados, a ir a un proceso electoral, no es la primera vez, aquí no vamos a descubrir, nada que no se haya hecho antes, vamos a ir, y ellos tienen sus delegados, para acreditar, que esos resultados, sean respetados, esta mañana, entrevisté a Tommy Galán, que es del partido, de la liberación dominicana, y que es responsable, en materia electoral, de ese partido, y él decía, bueno, nosotros no podemos decir, que no confiamos en la junta, que tienen algunas preguntas, dicen, ah, tiene que poner guapo, a él parece que es verdad, que todos los partidos políticos, tienen derecho, a manifestar su preocupación, si las tienen, que para eso se juntan, que por esa razón se convocan, que por eso hay que reunirse antes, o sea, no se le convoca, no es como cuando usted lo invitan, a una mesa, a cenar, y usted le dice, bueno, la hora de la cena, es a las 7 de la noche, y usted llega, usted no sabe, que tiene esa cena, a usted ni le preguntaron, quizás, si usted comía cebolla, y resulta que es alérgico, usted llevó la cena, puede que se lo haya dicho, pero no vio como lo hicieron, usted fue a la cena, de invitado a sentarse, otro preparó la cena, otro hizo el mangú, otro le puso, y otro le sirvió, los procesos electorales, no funcionan de ese modo, en el proceso electoral, contrario a una cena, donde usted convoca a la gente, y usted llega la hora de cenar, o de almorzar, en los procesos electorales, la cena la prepara, el que está de cocinero, tiene que prepararla de delante, de todo el mundo, miren señores, este guiso, le voy a echar, una libra de cebolla, dice, no, 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 una libra es demasiado, ponle un cuarto de cebolla, un cuarto, dice, el otro, no, yo creo que con media es suficiente, no, mira, a mí no me gusta la cebolla, yo soy alérgico, entonces tiene que conversar con usted, ¿le echamos, o no le echamos cebolla? Ok, le vamos a echar un cuarto de cebolla, y lo echa, y es delante, y entonces el que está al lado dice, déjame ver, ¿es cebolla o es otra cosa? Yo quiero verificar, para que no me pase gato por liebre, y lo verifica, así se prepara, si el proceso electoral fuera un menú, si el proceso electoral fuera una mesa que se va a servir, así tiene que prepararse, evidentemente, siempre están las preocupaciones en este país, y son legítimas, ¿sabe por qué? Nosotros tuvimos en el año 2020, un proceso electoral caótico, la Junta Central Electoral, tuvo que suspender el proceso electoral, pero, ¿qué dijo Participación Ciudadana? ¿Y qué dijo la OEA? Bueno, que aquí hubo un problema con el voto electrónico, aquí pusieron un tipo de tecnología, inventaron y demás, y todo ese dinero se fue por la volta, falló, al momento de la verdad, el sistema falló, hubo gente que quiso pescar el río revuelto, y dijo, no, eso es el coronel Abinader, le pusieron Abinader a un coronel, que en realidad su apellido era Guzmán Peralta, pero trabajaba en la avanzada, el ahora presidente, que para entonces era candidato, ¿sabe lo que pasó? Eso se denunció, fue a la OEA, la OEA dijo, no, aquí no hay méritos, y eso se volvió a goizal, hoy, ese famoso coronel Abinader, es el jefe de la Policía Nacional, y digo coronel Abinader, porque fueron sus compañeros de armas de la Policía, y el Ministerio Público, que le pusieron ese sobrenombre, y en todo decían, no, porque el coronel Abinader, era una manera de vincular a un policía al candidato, entonces, así pasó la historia, y un técnico declaró, todo eso lo recordamos, y las denuncias que había en tortura, fueron días muy grises, muy duros, y yo creo que el caso Medusa ilustra mucho, del tipo de material, que estaba en el medio por esos días mandando, o sea, está clarísimo, que aquí había un quehacer, muchas veces delictivo, y entonces eso fue terrible para el proceso electoral, eso se pagó caro, a raíz de ese proceso electoral en República Dominicana, que fue suspendido, ustedes recordaban esas grandes manifestaciones de jóvenes en la Plaza de la Bandera, y eso, usted dice, bueno, no en cierto modo fue bueno, porque puso a la gente a pensar, y puso a los jóvenes, y ejercitó, en una ciudadanía, que para entonces era silente a la gente, que nunca en su vida había salido a la calle, recordemos, hay mucha gente que ha intentado mover la Plaza de la Bandera, y cada cierto tiempo dice, vamos a la Plaza de la Bandera, a protestar, porque piensan que eso se articula así, ¿no? Los jóvenes venían desde hace años, luchando por temas medioambientales, luchando por temas de derechos humanos, participando en la Marcha Verde, por ejemplo, que fue la antesala, y finalmente caen todos en la Plaza de la Bandera. Fue un momento, en cierto modo, memorable, porque como nunca antes, ese espacio tan inmenso se llenó, frente a la Junta Central Electoral, pidiéndole transparencia en las elecciones. Y vinieron las elecciones del año 2020, a nivel nacional, ¿y qué pasó? Se fueron a elecciones, y todo el mundo reconoció que lo que se dijo, eso era. Y así nacieron las autoridades que tenemos actualmente. Uno no espera menos de esta Junta Central Electoral. Yo creo, y bueno, he visto por mucho tiempo, por muchos años incluso, trabajando al actual presidente de la Junta Central Electoral, y no creo que a esta altura de juego, la Junta Central Electoral y sus miembros, se vayan a jugar una cosa tan seria, si viene a administrar el Tribunal Superior Electoral. Entonces, en ese menú, cada quien hace su parte. Ok, yo peleé, para que no pusiera más ajo, no lo pusieron ya, pasaste el siguiente, siguiente paso, ya estamos cocinando, ya, este plato está saliendo, tú no discutes al principio. O sea, cuando ya tú tienes que, que el pollo está frito, tú no discutes si al principio ya, tú dijiste que había que lavarlo con limón, lo lavaron con limón, y dices, mira, pero yo estoy pensando, señores, y por poco nos meten esto, sin lavarlo sin limón, me meten este, este pollo aquí, nos ponen, nos sirven este pollo, sin, sin lavarlo con limón. No, mira, lo lavaron. Entonces, es una cuestión, de decir, qué es, cuáles son los pasos, que hay que dar, en ese proceso electoral. Yo creo que eso está bastante claro. Y los partidos políticos, todos los que están trabajando, que tienen, eh, tienen ese compromiso, con la democracia, tienen ese compromiso, con, con este proceso. Es decir, nosotros, tenemos que velar, por unas elecciones, que sean limpias, unas elecciones, que sean transparentes, unas elecciones, que sean viables. Y entonces, ahí están todos los observadores, nunca sobra. Ahora, hay un tipo de denuncia, que se ha formulado, y que yo quiero decirle, lo que está haciendo, el Ministerio Público, con esa denuncia, y que tenemos que hablar, sobre ella. Porque además, toma más cuerpo, cuando los partidos políticos, dicen, señores, nosotros queremos, que se investigue, esta denuncia. Vamos a hablar de eso, señor director, después de esta pausa. Gracias. 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 Gracias.